Les presento a la nueva figura para reforzar el equipo nuestro. Si juegas con nosotros, juegas con ellos. Descarga la app y regístrate. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Hola, ¿qué tal, cracks? Bienvenidos a este nuevo video. En este video les voy a compartir mis predicciones para los cuartos de final de la liguilla en la Liga MX del torneo Apertura 2019. En la pantalla estarán apareciendo las 5 personas con más aciertos en la jornada anterior. Recuerden que aún pueden participar por un jersey del equipo que ustedes quieran al finalizar este torneo o por una tarjeta de regalo en este mismo video. Es muy importante que por favor vean este video completo pues al final les tengo información importante sobre el sorteo. Sin más que decir, ¡comenzamos! Antes de comenzar quiero aclarar que daré mis predicciones tanto para los partidos de ida como de vuelta en un solo video. Ahora sí, el primer partido de esta liguilla se va a jugar el día miércoles a las 7 de la tarde entre Monarcas y León. Monarcas calificó en la séptima posición de la tabla general mientras que León en el segundo lugar. Si nos basamos en la tabla podría decirse que León es muy favorito sobre Monarcas. Sin embargo, me parece que en la cancha o más bien los resultados de los últimos partidos quizá no lo sea tanto, pues el equipo de León no es el mismo del torneo anterior y ha tenido partidos en los cuales ha dejado mucho que desear. El equipo de Monarcas desde su cambio de entrenador ha tenido mucho más partidos buenos que partidos malos. Por lo tanto me parece que no podemos demeritar el trabajo que está haciendo este equipo. Para el partido de ida mi predicción es que va a ser complicado pero es vital para Monarcas ganarlo pues si quiere tener aspiraciones de pasar a semifinales tiene que ganar sí o sí en su estadio. Por lo tanto para el partido de ida mi predicción es que gana Monarcas. Para el partido de vuelta que se va a jugar el próximo sábado a las 7 de la tarde me parece que el equipo de León iría con la desventaja de haber perdido en la ida por lo tanto tendrían que atacar con todo al equipo de Monarcas para tratar de igualar y superar en el resultado. Esto lo podría aprovechar bastante bien Monarcas pues me parece que si se cumple la predicción de que gane el de ida en el de vuelta jugará más defensivo sin embargo tratará de aprovechar cualquier descuido en la defensa de León para agarrar algún contragolpe. Me parece que el partido de vuelta terminará empatado por lo tanto mi primera predicción es una sorpresa en la liguilla pues a semifinales avanza Monarcas. El segundo enfrentamiento de cuartos de final será Querétaro y Necaxa la ida se va a jugar el miércoles a las 9 de la noche en el estadio Victoria. Desde mi punto de vista y creo que muchos van a coincidir conmigo en esta llave el favorito es Querétaro pero no tanto porque haya jugado mejor que los rayos más bien por la situación que está pasando el equipo de Necaxa. Es triste ver que un equipo que ha hecho muy bien las cosas en cuanto a fichajes en los últimos torneos le pasen este tipo de cosas en la liguilla. El torneo anterior recordemos que calificaron y para la liguilla ya no tuvieron a su jugador estrella. Ahora para esta edición volvieron a calificar pero el entrenador prácticamente ya dijo que se va a ir del equipo ya están vendiendo a muchos jugadores sin siquiera haber empezado la liguilla y eso sin duda en lo anímico le puede pegar bastante a este equipo que había tenido un gran torneo. Me parece que para la ida a pesar de que van a jugar en su estadio no se podrán llevar la victoria pues el equipo de Querétaro fue un muy buen visitante. Por lo tanto para la ida mi predicción es que va a ganar Querétaro. Para el partido de vuelta que se jugará el próximo sábado a las 9.05 de la noche el equipo de Querétaro únicamente terminaría con el resultado es decir en caso de llevar la ventaja en el partido de ida me parece que simplemente trataría de esperar un poco al equipo de Necaxa y terminar el duelo con algún contragolpe incluso podrían anotar más goles. Me parece que el partido de vuelta también lo va a ganar Querétaro. Por lo tanto mi segundo semifinalista para el Apertura 2019 sería el equipo de Querétaro. Pero bueno esa es mi predicción si ustedes quieren apostar por alguno de estos dos equipos en estos cuartos de final aprovechen que Caliente.mx tiene 400 pesos gratis para ustedes solo tienen que descargar la app desde el enlace que les dejo en la descripción registrarse y al instante obtendrán su bono de 400 pesos gratis para que apuesten por Querétaro, por Necaxa o por el equipo que ustedes quieran en todos los partidos de esta liguilla. Si lo hacen les deseo mucha suerte. El siguiente enfrentamiento Santos contra Monterrey La ida se va a jugar el próximo jueves a las 7.06 de la tarde en el estadio BBVA. Monterrey recibe a Santos. Me parece que el equipo de Monterrey a pesar de haber calificado en la octava posición va a ser un rival bastante complicado para Santos. Desde el primer punto es que tiene uno de los planteles más completos de toda la liga y el entrenador Antonio Mohamed que llegó apenas hace poco pocos partidos pues conoce bastante bien a esta institución. Por lo tanto va a ser complicado para el equipo de Santos visitar el estadio de Monterrey a pesar de todo lo que pasó a lo largo del torneo. El equipo de Santos es mucho mejor jugando como local pero como visitante también sacó partidos bastante interesantes. Mi predicción para el partido de ida es que va a ganar Monterrey. Sin embargo para el partido de vuelta que se va a jugar el próximo domingo a las 7 de la tarde en el estadio TSM el equipo de Santos tiene que sacar la casta por su afición y lograr remontar este marcador pues es el líder general y sin duda terminó invicto en su estadio todo el torneo regular. Me parece que el equipo de Santos jugando como local podría superar o mejorar lo que habría hecho en el partido de ida según mi predicción pues el equipo de Monterrey trataría quizá de cuidar esa ventaja y ahí es donde Santos podría aprovecharlo. Por lo tanto mi predicción para el partido de vuelta es que gana Santos y el que terminará calificando a semifinales sería el equipo lagunero. Y el último enfrentamiento de cuartos de final sería Tigres contra América. La ida se va a jugar el próximo jueves a las 9 de la noche en el estadio Azteca. El equipo de América recibe a Tigres. América a lo largo del torneo tuvo bastantes altibajos junto con muchos problemas en cuanto a jugadores entre lesiones y bajas. Sin embargo y a pesar de todo lo que ha pasado en este torneo América calificó a la liguilla y es un rival fuerte siempre en todas las liguillas. Pero se enfrenta a un equipo de Tigres con una amplia experiencia jugando las liguillas tanto como local como visitante. Sabemos que el Tukar Ferretti puede ser muy reservado en el ataque si a muchos y a muchos les puede no gustar. Sin embargo es efectivo y contundente. Me parece que la ida el equipo de América tratará de sacar la mayor ventaja posible. Sin embargo el equipo de Tigres obviamente no se va a dejar. Para mí el partido de ida va a terminar empatado. Para el partido de vuelta que se va a jugar el domingo a las 9 de la noche en el estadio universitario no veo a un equipo de Tigres atacando a las águilas de la América. Al contrario me parece que tratará de defender el resultado conseguido en el partido de ida y quizá calificar por mejor posición en la tabla con un empate. Sin embargo América si sería el obligado de atacar en el partido de vuelta pues necesitaría ganarlo sí o sí. Ahí es donde Tigres aprovecharía quizá algún descuido y marcaría algún gol. Me parece que para el partido de vuelta también va a terminar empatado. Sin embargo por la posición en la tabla me parece que el último semifinalista de la apertura 2019 va a ser Tigres. Por lo tanto y según mis predicciones las semifinales de la apertura 2019 se jugarían Santos contra Monarcas y Tigres contra Querétaro. Esa es mi predicción para los cuartos de final. Ahora sí vamos con lo que quizá muchos estaban esperando. la información importante acerca del sorteo del jersey y la tarjeta de regalo. Primero que nada en la pantalla van a estar apareciendo los nombres de tres personas. Estas tres personas ya tienen asegurado su lugar en el sorteo del jersey al finalizar el torneo. Pues ya aparecieron en dos videos mínimo a lo largo del torneo. También aparece en qué jornadas salieron en el top 5. Ahora si ustedes no están en estos tres nombres no se preocupen van a estar apareciendo también los cinco ganadores o las cinco personas que han aparecido en cada jornada. Así que vayan checando si aparece su nombre en alguno de estas jornadas. Es importante que sigan participando pues con que salgan en un video más en esta liguilla tendrán posibilidades de entrar al sorteo por el jersey. Si ustedes no salen en ninguna jornada no se desanimen pues aún pueden seguir participando. Para esta liguilla tienen más posibilidades pues son menos los partidos. Ahora es importante también que sepan que van a cambiar la forma de su comentario o la forma de participar. Así que pongan mucha atención pues espero que quede claro. Para participar por la tarjeta de regalo de Google Play con un valor de 100 pesos únicamente tienen que dejar en su comentario sus pronósticos para los partidos de ida. Solo partidos de ida. Es decir me tienen que dejar un comentario parecido al que está apareciendo en su pantalla con sus pronósticos para los partidos de ida. Solamente quien gana quien empata o quien pierde. No es necesario que pongan marcador simplemente sus pronósticos para los partidos de ida. Lo tienen que comentar antes del día de mañana a las 6 de la tarde pues mañana ya empiezan los juegos de liguilla. Para participar por el jersey únicamente me tienen que dejar sus pronósticos para los partidos de vuelta. No que equipo avanza no que equipo queda eliminado pronósticos para partido de vuelta. Si quieren participar tanto por la tarjeta como por el jersey en un mismo comentario me pueden dejar partidos de ida y sus pronósticos y abajo partidos de vuelta y sus pronósticos. Si solo quieren participar por la tarjeta únicamente pongan los partidos de ida. Si solo quieren participar por el jersey únicamente pongan partidos de vuelta. Para el jersey su comentario tiene que estar publicado a más tardar el día sábado a las 6 de la tarde es decir antes de que empiecen los partidos de vuelta. Lo hago de esta manera porque los partidos de ida son prácticamente empiezan mañana entonces no tendrían muchas chances de participar por el jersey pero para los de vuelta si hay un poco más de tiempo. Para esta liguilla habrá algo extra una posibilidad más si es que quieren participar por el jersey. se trata de la cantidad de goles en total en los 8 partidos es decir partidos de ida y partidos de vuelta. Si ustedes gustan pueden dejar en su mismo comentario un extract diciéndome total de goles y poner una cantidad de goles la que ustedes quieran la que ustedes crean y las personas que le atinen al total de goles se ganarán un boleto para el sorteo. así es únicamente con que le atinaran a la cantidad de goles del total de los 8 partidos podrían ganarse el boleto o un boleto para el sorteo del jersey. ¿Por qué lo hago? Porque hay muchas personas que han estado comentando durante todo el torneo y en ninguna han podido participar o han podido salir en el top 5 pero me he dado cuenta que si son bastantes constantes en cuanto a sus comentarios así que ahora van a tener dos posibilidades para poder participar por el jersey. así que les voy a dejar en la pantalla un comentario que podrían poner en caso de que quieran participar por todo es decir por la tarjeta de regalo por el jersey incluyendo el total de goles. Si ustedes dejan un comentario parecido al que está apareciendo en su pantalla estarán participando por todo para esto tendrían que ponerlo a más tardar el día de mañana a las 6 de la tarde. Si solo quieren participar por el jersey no importa que sea mañana pasado o incluso hasta el sábado antes de las 6 tendrían que dejar su comentario solamente con los partidos de vuelta y el total de goles. El ganador de la tarjeta de regalo lo voy a anunciar en el próximo video de predicciones es decir predicciones para las semifinales así que ya saben tienen muchas más posibilidades de participar o de poder entrar al sorteo en esta liguilla. Si ustedes a lo largo del torneo no han comentado en ningún video aún así pueden seguir participando en esta liguilla. Si ya han comentado todos los videos y no han salido en ningún top 5 de la jornada ahora tienen muchas más posibilidades pues recuerden que con el total de goles y con los pronósticos para los partidos de vuelta tienen una doble oportunidad de participar. En dado caso de que alguien tenga digamos los 4 aciertos de los partidos de vuelta y le atine al total de goles pues obviamente automáticamente digamos ya tendría su lugar en el sorteo pues tendría su pase por el total de goles y su pase por ser el top 5 de predicciones. Recuerden que en caso de que haya varias personas con 4 aciertos pues son solamente 4 partidos me voy a basar en los que comentaron primero así que también es importante que por eso tengan activada la campanita de las notificaciones y obviamente pues estén suscritos a este canal para que sean los primeros en comentar los videos. Resumiendo muy muy rápidamente sus pronósticos para los partidos de ida se van a valer por la tarjeta a más tardar el día de mañana a las 6 de la tarde sus pronósticos para los partidos de vuelta van a jugar o van a participar por el jersey a más tardar el día sábado a las 6 de la tarde si quieren una posibilidad extra pueden utilizar el total de goles tratando de adivinar cuántos goles se van a anotar en total en los 8 partidos tanto ida como vuelta si le atinan automáticamente se ganan su pase para el sorteo también es importante que sepan que le pueden dar like a este video y compartirlo en todas sus redes sociales me ayudarían muchísimo y me han estado comentando que hay muchos anuncios en los videos esto es porque obviamente los anuncios son la forma de generar ingresos para el creador de vez en cuando les agradecería mucho que no lo omitan o que lo vean completo no les estoy pidiendo que vean todos pero de vez en cuando alguno me ayudarían muchísimo para seguir generando contenido me pueden seguir también en mis redes sociales que están en la parte de arriba de su pantalla por su atención muchas gracias nos vemos pronto y no olviden que feliz feliz escribe con F con F de fútbol de fútbol